En el día de ayer se presentó la acusación contra las dos personas que están detenidas desde el momento del homicidio. Inmediatamente, el día posterior, el día del hecho y el día posterior se detuvieron a los dos que nosotros pensábamos que eran los sospechosos. La acusación es por homicidios, crímenes, causa y por homicidio en ocasión de robo, alternativamente. Esto es, vamos a intentar, vamos a acusar por este homicidio, crímenes, causa y en el caso que los jueces entiendan que no es la calificación correcta, dejar planteada la de homicidio en ocasión de robo para que pueda haber lo que nosotros llamamos congruencia entre la sentencia y la acusación. ¿La primera prevé una pena de prisión perpetua? La homicidio, crímenes, causa tiene varios supuestos, es un artículo largo con varios supuestos y prevé la prisión perpetua. En el otro, en el máximo son 25 años. Nosotros habíamos hecho casi toda la prueba. Lo cierto es que una de las pruebas que estábamos esperando, que llevó mucho tiempo, es la comparativa con las imágenes fílmicas. O sea, a estas dos personas se las ve en cercanías del lugar a la hora del hecho, ese día llovía, a la noche, y se las ve de lejos. Y en un trabajo que hizo la Agencia de Investigación Científica, un trabajo muy largo, es probabilístico, pero es un trabajo importantísimo. Ellos pueden, determinan la altura de las dos personas que se ven en este video, determinan la altura, determinan algunos rasgos físicos, y en particular uno de ellos se saca un suéter, tiene un tatuaje en la espalda, que en la filmación, imagínense una filmación domiciliaria, no se ve el tatuaje. Pero se alcanza a ver una mancha oscura, es un tatuaje muy grande. Y ellos hicieron una comparativa con los antropométricos que habíamos realizado sobre el imputado, y esas imágenes, los puntos de coincidencia, para demostrar que esa mancha oscura que se ve podía ser el tatuaje. Esa es una de las tantas que llevó mucho tiempo, y la última es el ADN de una de las vainas. ¿Se acuerdan que se encontró un cuchillo? Bueno, se encontró un cuchillo, nosotros en ese momento teníamos que había dos cuchillos, uno en homicidio, un cuchillo se encontró al ingreso de la casa y uno afuera con ADN de la víctima, pero no teníamos quién portaba ese cuchillo. Sí sabíamos que los dos habían entrado con un cuchillo, y sí sabíamos que los dos habíamos peleado. Bueno, y esa fue la última prueba que más tiempo nos llevó, que fue determinar el ADN en una vaina, y determinar que esa vaina era la vaina de ese cuchillo que mató a Prodelete. Guillermo, ¿la Fiscalía entiende que los dos imputados tuvieron el mismo grado de participación y el mismo grado de responsabilidad en el hecho? Sí, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente, así ha sido acusado, y esa es la teoría que maneja el Ministerio Público Fiscal desde el inicio, digamos, que no se podría haber llevado a cabo el hecho que se les imputa, si no era por la participación activa que cada una de estas dos personas tuvieron en el desarrollo del mismo, ¿verdad? Tanto en el ingreso al domicilio, como en atacar a la víctima en el lugar que fueron atacadas, hablo del grupo familiar en sí, y posteriormente los dos imputados en una acción de agresión contra el señor Pagolí, que en definitiva fue la persona que resultó muerta. En virtud de eso y por las calificaciones que ha planteado el Ministerio Público Fiscal, que como decía la autora Campo, nosotros para la teoría de caso fiscal no cabe otra posibilidad que el homicidio crimine y causa. Así que efectivamente nosotros entendemos que los dos son responsables de igual medida, digamos, para que nos miendan de la muerte de esta víctima y por lo tanto deberían recibir el mismo tipo de pena. ¿De acuerdo a los tiempos procesales que lleva todo esto, el juicio es cabal que sea el año que viene o hay un tiempo de que sea antes del fin de año? No, no. No lo veo posible porque hay ciertos plazos que cumplir. Nosotros hemos presentado en el día de ayer la acusación. Posteriormente hay que correr el traslado a las defensas. Posteriormente hay que correr el traslado a las defensas.